Para el tema de hoy, tenemos a un invitado que ha dedicado, pues no menos de 30 años a temas educativos, culturales y en una época políticos. El doctor Camacho es egresado de la Licenciatura en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Investigación Educativa por el DIE del CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional y es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois en Chicago. En relación a sus líneas de trabajo académicas, podemos decir que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Seminario de Cultura Mexicana. Realizó estancias en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Madrid para efectos de realizar sus trabajos de investigación. Hay que también mencionar que es un invitado constante por las diversas universidades del país para participar en diversos eventos académicos. Actualmente, el doctor Camacho es profesor investigador en el Departamento de Educación de nuestra universidad. El esfuerzo del doctor Camacho a través de todos estos años ha tenido diversas recompensas. Podemos mencionar dos de ellas. Una, el haber sido galardonado con el premio John Irving por la Universidad de Chicago y recibir el premio Aguascalientes en Humanidades en el 2008. Entre otras actividades que es importante mencionar para dejar ver su visión integral sobre nuestra realidad, el doctor Camacho ha sido uno de los seis cronistas del Estado, consejero electoral, presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, además de que durante nueve años colaboró en la administración pública en áreas como la educación, la cultura y la ciencia. El doctor es autor de varios libros y no solamente en el ámbito educativo. En este carácter es importante compartirles, porque además son libros que se pueden conseguir en la universidad y algunos de ellos incluso bajar directamente de la página de editorial. Y entre estos libros tenemos La Temible Sexualidad, Las Reformas Educativas en México y Libros en Debate. Otro es La Lechuza Extraviada, Desencuentros, Reformas Educativas y Magisterio. La Luz y el Caracol, La Universidad, Un Espacio de Estudio, Lucha y Placer. Hay un libro que él no incluyó en su relación de actividades, quizás porque tiene algunos años, pero que es un libro que creo que vale la pena leerse, conocerse, porque habla precisamente de la historia de la educación en Aguascalientes en el siglo XX. Son dos tomos que escribió junto con la doctora Yolanda Padilla. Como les mencionó el doctor Camacho, no se ha circunscrito exclusivamente al ámbito de la educación, pues además son temas hermanados, como es el de la cultura. Y así, por ejemplo, el más reciente de sus libros es Ecos del Caracol, textos de la cofradía que tienen toda una historia por detrás muy agradable. Otro libro que también creo que puede ser de estos que se pueden llevar a casa para compartir con los hijos, se llama Libros y Rock también, Bayonetas, no. Rebeldía Política contra Cultura y Guerrilla, 1965-1975. Otro libro que también les recomiendo mucho, más que los de educación, ¿verdad? Qué feo, no es cierto, junto con ellos. La Vuelta a la Ciudad de Aguascalientes en 80 textos, él está como coordinador. Y uno que personalmente sí me gusta mucho, porque nos abre la comunicación con viejos personajes de la cultura de Aguascalientes, que se llama Antenas Vivas, conversaciones con artistas de Aguascalientes. En ese libro podemos platicar, por ejemplo, a mí me encanta ver la parte de las hermanas Aguayo, que son pilares, que son raíces de las primeras actividades femeninas en el ámbito musical. Y por ahí aparecen algunas anécdotas muy simpáticas. Podemos encontrarnos con Juan Castañeda, Elba Garma, Jorge Galván, nuestro amigo que era vecino de Ballet, ¿cómo se llama? El francés, no era canadiense, perdón. Sí. George Verar, exactamente. En fin, Naranjo. El doctor Pérez Romo me hizo el favor de hacer el prólogo. Y el prólogo, precisamente lo que iba a mencionar, el prólogo está a cargo del doctor Alfonso Pérez Romo. O sea, que es un libro que reúne a todos los personajes de la primera mitad, no, la segunda mitad del siglo XX en el ámbito cultural. Podría seguir mencionando más libros y más trabajos del doctor Camacho, pero como lo importante es escucharlo, pues lo voy a dejar con ustedes, no sin antes recomendar y pedirles que en los momentos que él programe las sesiones de preguntas y de comentarios, pues reiterar que, por favor, sean breves, pensando en los compañeros que también quieren participar. Segundo, que no dejen de levantar la mano para que el doctor Camacho pueda pedirle a los compañeros que les acerquen el micrófono, que por cierto creo que no hay compañeros. Bueno, con Gaby, Gaby nos va a hacer el favor de apoyar con el micrófono para que las personas lo puedan tomar. Vuelvo a decirles, muchos de ustedes ya lo saben y disculpen por eso, pero como se está grabando, les he comentado que es necesario que se esperen a que llegue el micrófono para que pueda ser registrado y en su momento, en el proceso de edición, pues no tengan problemas los ingenieros en poderlo hacer. Pues sin más por el momento, lo dejamos con nuestro amigo el doctor Camacho para discutir y hablar sobre la educación en México. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, tengan todas y todos ustedes. Agradezco infinitamente la invitación del doctor Alfonso Pérez Romo para estar presente en este importantísimo programa. Desde luego doy también el agradecimiento al maestro Arturo Silva, un querido y viejo amigo, compañero de la licenciatura, a Concho, que fue mi compañero en la secundaria. Muchas gracias, muchas gracias. A maestro, hasta a Gaby, a Jessica, a todo el equipo que hace posible este programa y en particular un agradecimiento profundo a ustedes por su interés, estar en esta charla, que no conferencia, porque de lo que se trata es compartir opiniones. El tema educativo es importante, creo yo, para todos. ¿Y quién no ha estado involucrado en el mundo de la educación? Todos, de una u otra manera, pasamos, vivimos, disfrutamos y sufrimos el sistema educativo. Entonces, creo que todos tenemos mucho que decir, mucho que opinar y de esto se trata. El titulé, la presentación, como discutir la educación en México, en el monte Helicón. La siguiente, por favor. Como el propósito es dialogar, yo voy a poner sobre la mesa algunos desafíos que tenemos como mexicanos y preguntarnos qué puede hacer el sistema educativo para, si no resolverlos, sí aminorarlos. La siguiente, me encantó el nombre de Helicón porque es el monte en donde, según la mitología griega, asisten las musas, viven, disfrutan, comparten con el dios Apolo, Apolo, hijo de Zeus, el dios de la belleza, tan brillante y poderoso como el sol. Dice la mitología. Y este programa me gustó, pues, el nombre creo que apela a la inquietud por someter al grupo comentarios, aportaciones, ¿verdad? Y pues las musas están ahí presentes. La siguiente, la presentación la dividí en tres partes. ¿Qué es la educación? La educación, algunos retos nacionales hoy y la utopía y el camino a seguir. Y este punto tercero es el que nos va a involucrar a todos. Voy a plantear un escenario sobre lo que es, primero, la educación, reflexionar sobre qué componentes tiene, cómo se define la educación en términos personales, grupales. Después voy a entretener para plantear algunos retos del país. No voy a hablar de educación, voy a hablar de los problemas del país. Para tener en cuenta la magnitud de la problemática que vivimos hoy por hoy en México. Y preguntarnos en cada uno de estos problemas qué pudiera hacer la educación, el sistema educativo. Los y las maestras, los padres de familia, los grupos, los sectores de la sociedad mexicana. Y lo titulé La utopía y el camino a seguir. La siguiente, antes, regresale por favor. Yo quiero, para entrar en calor, preguntarles, pedirles, que mencionen una palabra que identifique, que ustedes identifiquen a la educación. ¿Sí? Nada más una palabra. Pudiéramos hablar mucho sobre lo que entenderíamos por educación, pero yo quiero decir educación y ustedes dicen otra palabra. ¿Sí? Empezamos. ¿Quién levanta la mano? Historia. Historia. Formación. Formación. Aprendizaje. Aprendizaje. Libertad. Libertad. Disfrute. Disfrute. Nomás una palabra. Motor. Valores. Cultura. Reto. Reto. Una palabra, doctor. Formación. Sí, desarrollo. Si se fijan. Crecimiento. 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 Yo quiero que vayamos reflexionando sobre lo que implica cada una de estas palabras. Superación. Superación. Creación. Desarrollo. Formación. Disfrute. Libertad. Libertad. Nadie dijo aspecto negativo. Volución. Evolución. Volución. Muy bien. Muy bien. Ahora entremos, vamos a permanecer con estos conceptos durante toda la hora que nos toca estar aquí juntos. Ahora voy a referirme a lo que algunos han dicho sobre la educación que ustedes conocen. En la vida tenemos héroes, ¿verdad? Niños de adolescentes y yo los tengo también de adultos, ¿verdad? Y uno de ellos es este señor que ustedes conocen, Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación es el gran motor del desarrollo, motor, del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico. Que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de mina. Que un niño de los trabajadores agrícolas puede llegar a ser, puede llegar a ser el presidente de una gran nación. Nelson Mandela es un hombre que ya pasó a la historia como un luchador social. Dos décadas en la cárcel, sale y presidente, termina la parjei, etcétera, etcétera. Y él le apuesta a la educación. La educación como un instrumento de movilidad social. Que es el punto que está presente en lo que acabo de leer. A través de la educación podemos cambiar a las personas. En otras palabras, infancia no es destino. A través de la educación podemos hacer un cambio. La siguiente, tengo también a un pedagogo que sigue estrujando, inquietando, a pesar de que ya no está. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Pablo Freire es un pedagogo brasileño, para quien no lo identifique, y es un pedagogo dentro del mundo de la educación libertaria. Y me atrae porque es un pedagogo muy vinculado a América Latina. Que vive las dictaduras de los años 60, 70, que vive la situación de injusticia social, que es muy propio de América Latina. Hay otro latinoamericano, Gabriel García Márquez, colombiano, que hablaba de América Latina como un continente de magia. Cuando le dan el premio Nobel de Literatura, le recomiendo su discurso, es extraordinario. Y habla de este continente sufrido, mágico y lleno de esperanza. Y Pablo Freire se ubica en este contexto. La siguiente. En el mundo de la pedagogía, en el mundo de la educación, hay psicólogos, hay economistas, hay sociólogos, filósofos, epistemólogos, y uno de ellos es Jean Piaget. Jean Piaget, desde su visión europea, científica, hace una gran aportación al conocimiento. Como se construye el conocimiento, no es propiamente un pedagogo, pero sus aportaciones son también muy importantes para el mundo de la educación. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual. Si quieres ser creativo, mantente en parte como un niño, con la creatividad y la inventiva que caracteriza a los niños, y mantente, en verdad, marginado fuera de los adultos, antes de ser deformados por la sociedad adulta. Es un sentido crítico a la escolarización. Aquí hay que tener claro, desde un principio, que educación no es lo mismo que escolarización. Nos encontramos a personas con doctorado, como yo, pero muy analfabetas, muy ignorantes, y quizá con valores negativos. Y como decía mi tío José, más bien, en cambio, cuando encontramos a los campesinos que no tienen escolarización, encontramos gente con un gran valor, una gran personalidad, gente cabal, íntegra. Por eso decía Pablo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, son los hombres y las mujeres que se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Y precisamente Pablo Freire, tiene como una de sus aportaciones, a valorar la cultura de los adultos analfabetas. Que son, en cierto sentido, a veces mucho más educados que los escolarizados. La siguiente. Podemos hacer una lista grande de teóricos de la educación, de pedagogos, y desde luego, María Montessori aparece en el escenario, en la posguerra, en Italia, dedicada a atender a los niños. La primera tarea de la educación es agitar la vida. Agitar sería otro concepto importante de la educación. Pero dejarla libre para que se desarrolle. La tarea de la política es prevenir los conflictos, la de la educación es establecer la paz. Debemos convencer al mundo de la necesidad de realizar un esfuerzo universal, colectivo, para asentar las bases para la paz. María Montessori. La esencia de la educación, Montessori, es ayudar al niño en su desarrollo, y ayudarlo a adaptarse a cualquier condición que el presente le requiera. Educación sinónimo, adaptación. Educación sinónimo, agitación. Educación sinónimo, cambio. Yo mostré algunos hombres, mujeres interesadas por la educación, y la lista es grande, desde Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Comenio, Rousseau, más adelante Montessori, Vestalozzi, Frobel, Jean Piaget, Maslow, ¿qué les gusta? Roger, los teorías críticos contemporáneos. Tenemos a McLaren, se me acuerdo, Giraud, en fin, tenemos una lista grande. Alguien se ha atrevido a clasificarlos, algo que a mí en particular me cuesta trabajo. Lo que sí podemos identificar son corrientes de pensamiento, corrientes de pensamiento educativo que están relacionados con corrientes de pensamiento filosófico, corrientes de pensamiento sociológico, y pudiéramos clasificar a ideologías o teorías de la educación fundamentalistas, conservadoras, liberales, libertarias y anarquistas. Uno mismo puede clasificarse como educador, como padre de familia, soy fundamentalista, soy anarquista, soy libertario, soy liberal, soy un poquito de todo, para las cosas X, soy conservador. Yo me siento conservador y tradicionalista porque valoro mucho a la familia. Mi familia es familia muégano. Eso es tradicionalista, a diferencia del mundo moderno, en donde se privilegia al individuo. Pero para otras cosas, soy muy anarquista. A mis alumnos, me gustaría que los alumnos fueran rebeldes, soy libertario porque me... Etcétera, etcétera, ¿no? Y pudiéramos mencionar aquí a fundamentalistas educativos, ¿quiénes serían? Algunos grupos cristianos muy extremistas, del Islam, conservadores, tenemos aquí a ciertas instituciones conservadoras, liberal, creo que la tendencia del sistema educativo mexicano es liberal, ¿sí? Con una raíz fuerte del siglo XIX, la presencia de las leyes de reforma, el artículo tercero constitucional en 1917, el planteamiento post-revolucionario y vasconcelista, etcétera, somos liberales, la Constitución creo que es liberal, ¿sí? El Pablo Freire es un libertario, ¿sí? justiciero y, bueno, también hay anarquistas. Hay una polémica en Nueva York porque apareció, pues, una escuela en donde, pues, aquí vienen los muchachos y hacen lo que quieran, ¿sí? Y la ley del Estado, pues, dijo, no, como que hacen lo que es, esa escuela no está dentro de la norma. La situación llegó a, pues, a juicio y, bueno, la escuela ganó, hablando de las libertades que deben tener las escuelas de los padres de familia, porque los padres de familia querían que sus hijos llegaran a una escuela diferente a las escuelas tradicionales del Estado o de los particulares. Y, desde luego, hay no una ocurrencia, hay concepciones fuertes, fundamentos que sostienen a que dejar al niño y a los entes libres. no quiero entrar en discusión, pero existe. Entonces, aquí podemos hablar de un abanico de colores ideológicos, teóricos de la educación. La siguiente. Hay una etimología de la palabra educación que me gusta y que creo encierra perfectamente la idea moderna de la educación. Por un lado, tenemos la palabra educare y educhere. La primera tiene que ver con un proceso de afuera hacia adentro. Es crear, es instruir, es ofrecer de una generación adulta a una generación nueva. es como la planta, es una visión quizá tradicionalista, creer que porque uno sabe puede enseñar a otro y transmitir conocimiento y depositar, diría Pablo Freire, contenidos a un papel en blanco, la educación bancaria, le llamaba él. Y hay otra raíz de educhere que es extraer, sacar afuera, hacer salir. En términos poéticos, ¿verdad? Extraer el tesoro que todas las personas tenemos dentro. y eso es realmente un gran reto que los maestros, el sistema educativo pueda propiciar llegar a lo profundo de las personalidades de niños, adolescentes, jóvenes, adultos para sacar de ellos mismos todo lo que tienen de riqueza. Y es en este sentido, ¿verdad? Una dialéctica entre lo que viene de fuera y lo que llega de adentro. Y esta definición a mí creo que me parece muy importante para comprender, reflexionar. La siguiente. Bueno, alrededor de esto se ha comentado desde las esferas internacionales la importancia de romper el concepto tradicional de educación. Yo soy profesor de la licenciatura en asesoría psicopedagógica y he dado clase a las y los estudiantes de primer semestre y una de las primeras preguntas que yo les hago es, bueno, ¿tú qué entiendes por educación? Y es común que me digan que la educación es transmisión de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque eso hemos vivido por muchos años, la transmisión del conocimiento. Y yo le digo, ¿y la escuela tiene que ver con la formación socioafectiva? Pues no, eso déjaselo a los de familia, a las lenovelas dirían algunos. Los sentimientos, se lo dejamos a los padres de familia, el tema tan importante de la formación en valores, para los valores, desde los valores, dejamos a las escuelas no formales fuera del sistema educativo la formación artística, como recreo nada más, o lo metemos al sistema educativo y lo inculcamos desde preescolar hasta educación superior. Bueno, ya la UNESCO, retomando teóricos de la educación, señalan que hay cuatro aprendizajes fundamentales, aprender a conocer, que significa adquirir instrumentos de la comprensión, implica muchas actividades. aprender a hacer, también hay que incluir en el mundo de la educación los aprendizajes para que las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, sepan hacer algo. Yo creo que uno de los sistemas educativos más importantes es en aspectos de hacer esa Alemania. La educación media técnica es muy socorrida. Los jóvenes quieren estar en educación técnica a nivel medio en México es al contrario. Hablar de educación médica es hablar de una educación de segunda. Esto está cambiando afortunadamente. Aprender a vivir juntos en un mundo egoísta, dentro de un sistema capitalista, algunos dirían neoliberal, el individualismo muy fuerte. Y la educación, la pregunta es, ¿puede hacer algo para ser menos egoísta, para ser más solidarios, para pensar más allá de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestro barrio? Sí, o no se puede. Y aprender a hacer, ¿qué significa? Contener todo esto, desarrollar integralmente la personalidad, desarrollar de una manera más armoniosa una comunidad en la que vivimos. La siguiente, hay un ejercicio internacional encabezado por la UNESCO, y que inició a finales del siglo pasado, encabezado por Jacques Delors, la educación encierra un tesoro, se llama, y a mí me gustó leer, es un texto que todavía pudiéramos considerar como actual. Y este libro, Jacques Delors, encabezado por Jacques Delors, es un ejercicio que se hizo a nivel mundial, los latinoamericanos, incluso por ahí estuvo Pablo Latapi, haciendo una síntesis del pensamiento de muchos pedagogos a nivel latinoamericano, se reunieron en Chile, y luego estuvieron en Europa, llegaron de África, de Asia, y hubo pues un trabajo muy importante, y de ese ejercicio salió un libro encabezado por Jacques Delors, y la gente del grupo dice que hay en el mundo tensiones que vivimos como individuos y como sociedades por superar, y ojo, las tensiones a mí me parecen muy importantes, hay tensiones en el mundo, entre nosotros como personas, que van y vienen entre lo global y lo local, hasta dónde somos sujetos de una comunidad y hasta dónde nos involucramos, queramos o no, en lo global, por ahí hay quien dice, pues ya es imposible sustraernos de la globalidad, hay que dicen, pues hay que pensar globalmente y actuar localmente, por eso hablan de localización, me parece un concepto muy atractivo para no desvincularnos de lo que ocurre en el mundo y al mismo tiempo, pues no perder la cabeza porque vivimos en Aguascalientes, tenemos una tarea que cumplir cada uno en nuestro ámbito de trabajo. entre lo universal y lo individual, entre la tradición y la modernidad. Somos tradicionales, se puede hablar de sociedades tradicionales modernas y postmodernas, dirían algunos, ¿verdad? Una sociedad tradicional es una sociedad con un gran peso de la historia, del pasado, porque en el pasado se crearon los valores que hay que conservar, la tradición religiosa, la tradición familiar, la comunidad versus la modernidad, en donde se prioriza al sujeto con derechos, individual, ¿verdad? Mientras la tradición se relaciona con el campo, la modernidad con el desarrollo urbano, la industrialización, la tecnología, y hay una tensión que vivimos permanentemente. Hay gente que se aferra a la tradición y hay otros que dicen olvídense del pasado, el pasado ya pasó, vamos pensando en el presente, en el right now y con una visión hacia futuro, y critican a los latinoamericanos como muy tradicionalistas porque no somos como los modernos europeos norteamericanos. Entre las consideraciones de largo plazo y corto plazo, ¿qué nos toca hacer ahorita para corto plazo, mediano y largo plazo? La siguiente, hay una serie de tensiones, yo solamente aquí expongo algunas, entre la necesidad de la competencia y la igualdad de oportunidades, y eso es muy propio en el mundo de la educación, la meritocracia, ¿quién llega a la escuela, quién llega a la educación superior, si le damos oportunidad a todos o nada más a los que responden correctamente los exámenes de ingreso, pero sabemos que socialmente quien contesta bien eso es una élite, afortunadamente cada vez más, yo estando en la universidad y ahora que entramos a clase le pregunté a las estudiantes, la mayoría son mujeres, 42 mujeres de un hombre en asesoría psicopedagógica, ya les dije a las muchachas, me lo tratan bien, porque yo también padecí aislamiento, sí, 42 mujeres, y lo quise yo preguntarles ¿y de dónde vienes? ¿de qué bachillerato vienes? y vienen dos de telebachillerato comunitario, y pues por dentro dije las felicité, porque ustedes saben que telebachillerato es un subsistema muy marginado, muy abandonado, es como el estado dice, bueno, vamos a darle educación o que sea en estas condiciones, tres, cuatro profesores dan todas las materias los tres años del bachillerato, bueno, lograron entrar a la universidad a una carrera muy demandada, entonces el tema de la equidad y el tema de la competencia, es una tensión, tampoco vamos a dejar que entren todos a la universidad, como el presidente alguna vez lo dijo, porque además ni hay posibilidades, entonces en educación superior a lo mejor si tiene que haber por ahí un filtro, es un tema discutir, entre lo espiritual y lo material, cuando yo me empecé a hacer invitación a mis conocidos sobre la plática de hoy, por ahí en el video dice hay dos nacimientos, el biológico y el cultural y una amiga dice no, hay un tercero dice el espiritual, el nacimiento espiritual y bueno que no necesariamente religioso y es un tema también muy importante la siguiente bueno la UNESCO como ustedes saben y otros organismos internacionales vinculados a los bancos la OCD pues están influyendo están procurando que los países tengan una agenda importante y esta agenda es clave ¿no? los objetivos el fin de la pobreza hambre cero salud y bienestar y el cuarto es educación de calidad igualdad de género agua limpia energía asequible no contaminante trabajo decente y crecimiento económico industria etcétera etcétera pero paz y justicia vida acción por el clima vida submarina el cuarto es educación no es educación es educación de calidad y uno se funde que es calidad que es todo un debate calidad no es necesariamente tener buen aprovechamiento porque puede haber buen aprovechamiento puede que secamos 10 en las escuelas pero que lo que aprendemos no sirve para nada entonces calidad tiene que ver con aprendizajes significativos tiene que ver con relevancia y pertenencia de contenidos porque si sacamos 10 de algo que no nos es significativo no nos sirve la relevancia y la pertenencia son cosas distintas la relevancia son contenidos que están vinculados a las necesidades sociales la pertenencia la educación vinculada a los intereses inquietudes personales y desde luego es todo un tema la siguiente la educación una utopía necesaria la educación es un bien necesario para la paz la libertad y la justicia social lo dicen ya muchas organizaciones muchos gobiernos muchos pedagogos hay inequidad porque el progreso social y económico del siglo XX no fue compartido existe deterioro ambiental en el mundo urge un desarrollo sustentable y nuevas formas de cooperación internacional la siguiente los países en desarrollo necesitan ciencia y tecnología lo que implica adaptación cultural y modernización de mentalidades modernización de mentalidades y yo me pregunto ¿y qué es modernización de mentalidades? el siglo XXI evoca tanto angustia como esperanza la siguiente ahora la segunda parte de la charla tiene que ver con esto y luego vamos a discutir en grupo los temas de hacia dónde y cómo a qué vencer estas necesidades retos sociales simplemente un acercamiento vivimos una nueva administración gubernamental federal y se ha instrumentado se empieza a instrumentar lo que han llamado la nueva escuela mexicana obvio cambios legales el artículo tercero se modificó la ley general de educación aparece una ley general del servicio de no recuerdo maestras y maestros de carrera magisterial esta nueva ley sustituye la ley general del servicio profesional docente que tanto problema causó en el sexenio anterior por la evaluación y la reacción de los grupos magisteriales en contra de no la reforma creo que el tema era esta ley se modificó hay un plan nacional de desarrollo un programa sectorial el programa sectorial tiene seis objetivos fuertes que coinciden con los objetivos que se han planteado otros gobiernos acceso a la educación que todos los niños adolescentes en edad entren al sistema educativo calidad educativa no nos metamos a discutir que es calidad que aprendan apoyo a los maestros en términos de resignificar su labor su formación ese es el tercero atención a la infraestructura a los materiales escolares hay otro que tiene que ver con la la educación para la salud les faltó por ahí la educación artística doctor ahí les faltó un objetivo más pero si está el tema de la salud el tema del cuerpo el deporte y al final está un objetivo que se llama la rectoría del estado quien es responsable de la educación del sistema educativo mexicano es el estado no es la iglesia no es el partido político no deben ser los sindicatos si es el estado mexicano desgraciadamente salió muy tarde salió en 20 2020 y bueno los planes y programas nacionales ustedes saben a veces tienen nada más como propósito cumplir con la ley porque la ley lo mandata y fines de legitimación pero no sé no conozco las historias pero me da la impresión de que no hay al final del sexenio una valoración un seguimiento de las metas que el mismo programa fija la siguiente bueno hace 20 años yo leí un libro en la época de Salinas de Gortari que se llamó la catástrofe silenciosa Salinas de Gortari era un tecnócrata creía en las reglas en las normas en la ciencia y dijo en educación vamos a a involucrar a la gente que sabe de educación como secretario se crea el programa no funciona mucho porque hay una relación con el sindicato adversa y no empieza a arrancar la modernización educativa salinista sino hasta el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica en 1992 y hay cambios de secretario y está Ernesto Cedillo Ponce de León yo entrevisto a Gilberto Guevara Niebla que fue uno de los artífices y me cuenta dice yo conocía a Ernesto Cedillo Ponce de León cuando éramos jóvenes y estábamos en el movimiento estudiantil de 1968 Ernesto Cedillo Ponce de León era un chico 10 y el presidente Salinas lo invitó a ser secretario de educación pública y él me invita a mí para que hagamos un diagnóstico del sistema educativo mexicano en poco tiempo yo Gilberto Guevara Niebla invité a varios colegas e hicimos un diagnóstico el diagnóstico fue de un México de reprobados el diagnóstico fue de una catástrofe silenciosa y su libro que está aquí la portada tiene un prólogo que me gusta él señala que existe en el mundo catástrofes fuertes visibles un huracán un terremoto pero hay otros hay otras catástrofes mucho más duras más penetrantes y son silenciosas una de estas catástrofes es la educación después de 20 años 30 años aunque son 30 años ya verdad en hacer cuentas dice problemas de acceso abandono son este expresiones de esta catástrofe silenciosa en 1992 problemas de acceso abandono escolar bajo aprovechamiento irrelevancia de contenidos deficiencia en la formación y práctica docente falta de participación social en las leyes y en los hechos desvinculación con los sectores social y económico falta de apoyo a la ciencia y la tecnología etcétera etcétera yo me pregunto después de varias décadas cómo está la situación de la educación del sistema educativo en México la siguiente bueno lo que se ha visto es una desigualdad muy fuerte una desigualdad que ahorita vamos a a describir un poco más una desigualdad social que tiene que ver con la desigualdad educativa dice la desigualdad social basada en el ingreso se asocia a sistemas educativos estratificados socioeconómicamente los datos que se ofrecen indican que en México existen mecanismos de reproducción social que traducen de forma eficiente desigualdades contextuales en desigualdades entre centros escolares lo que hace inequitativo el acceso a los aprendizajes de algunos segmentos de la población quizá la redacción esté un poco extraña pero no es otra cosa sino que hay una estrecha relación entre la desigualdad socioeconómica de la población y lo que viven los niños las niñas los adolescentes los jóvenes en el sistema educativo y aquí hay toda una polémica y tiene que ver con este planteamiento inicial de si infancia es destino o si el sistema escolar puede cambiar no obstante las dificultades en estos dos días pasados jueves y viernes en el departamento de educación tuvimos unas jornadas sobre lo que es eficacia y eficiencia de las escuelas y como con ciertos rasgos que tenga esa escuela puede hacer una transformación importante en comunidades y en escuelas pobres en donde no se refleje de manera automática esta desigualdad social y económica en las escuelas las escuelas entonces son una especie de ínsulas una especie de espacios donde puede darse una transformación para que el niño hijo del campesino que decía Nelson Mandela pueda lograr una mejora en su vida la siguiente ahora quiero hacer una lista de retos problemas que vivimos hoy en México y la pregunta que yo hago es ¿y qué le toca hacer al sistema educativo para vencer los problemas de desigualdad social? el reporte mundial de la desigualdad señala este año que en México la desigualdad social sigue siendo uno de los principales flagelos la palabra flagelos es muy fuerte donde solo el 10% de la población acapara el 79% de la riqueza mientras el 50% de los mexicanos continúa en su lucha cotidiana contra la pobreza el 50% es la mitad de la población nada más y nada menos la siguiente los datos disponibles sugieren que México es uno de los países más desiguales en la tierra no es donde hay más pobres quizá podemos encontrar esto en otros países de África de Asia en Haití no no es donde hay una gran desigualdad y estuve buscando imágenes y bueno pues me encontré esta es muy sugerente parece que lo normalizamos naturalizamos esta realidad pues así es la siguiente otro reto creo yo y yo sé que por aquí estuvo el doctor Andrés Reyes Rodríguez hablando de la democracia y de una especie de ¿cómo le llama él? una decepción de la democracia porque en un momento México era un país monocromáticamente político y pasó a ser un país policromático y creímos que con esto México iba a cambiar radicalmente y pues la ternanza la ternancia se ha venido dando y seguimos igual y a veces peor pero aún así hay que creer en la democracia creo yo porque la democracia está asociada a la pluralidad a la tolerancia a la libertad de expresión de pensamiento expresión organización movilización un país que no es democrático está fuera de la legitimidad de la legalidad aún así hay que entender la democracia no como un sistema de partidos en juego en contienda legítima y legal la democracia también tiene que ver con la cultura democrática y me da la impresión que los mexicanos todavía somos diría almon y verba ¿verdad? personas que tenemos una cultura parroquial es decir ciudadanos que son conscientes de que está el gobierno que los influye pero que están distantes de la toma de decisiones y se ven incapaces de influir en los cambios y ser corresponsables de los asuntos que les conciernen también se ha hablado de instituciones amenazadas se habla también de una militarización del país yo por eso hablo la siguiente de una frágil democracia yo tengo un libro que se llama la democracia en ciernes en Aguascalientes porque como lo dijo el maestro Arturo Silva yo estuve en el IFE y quiero decir que cuando el IFE se desprendió de gobernación o bueno el el trabajo electoral encabezado por gente como José Woldenberg y empezó a ciudadanizar esta institución importante y bueno también aquí en Aguascalientes vivimos la alternancia otro gran problema es el narcotráfico el crimen organizado y la violencia y miren que cuando me puse a trabajar sobre esto me encontré informes que hablaban de que en México no hay cifras no hay instituciones que estén dando seguimiento y paradójicamente quien lo está haciendo son instituciones y organismos externos a México y hablan de aproximadamente 200 grupos de narcotraficantes que se pelan los estados los municipios las comunidades rurales y las colonias en las ciudades para ampliar sus áreas de influencia y sus negocios la siguiente dentro de esto pues está el feminicidio los niveles más altos de violencia se han dado en esta administración el número de homicidios asciende a 2.200 víctimas al mes más de 72.000 personas murieron durante los primeros dos años y medio del presidente Andrés Manuel López Obrador si la tendencia continúa habrá más de 200.000 asesinatos al final del sexenio este es un reporte internacional la siguiente datos duros fríos quedámoslo o no ahora cómo percibe la población el tema de la violencia ustedes seguramente han escuchado hablar de Mitowski una encuestadora cuyo presidente y director vivía aquí en Aguascalientes trabajador del Inegi y dijo me voy por la libre y ha hecho creo yo un buen trabajo y es de las encuestadoras más serias y no solamente atiende las tendencias electorales y en un acercamiento quizá muy general se le pregunta a los mexicanos que prioricen sus preocupaciones el 37% de los mexicanos ve la violencia como el problema principal de México el 22% la corrupción el 15% la pandemia del coronavirus y el 11% la crisis económica el tema de la violencia la inseguridad la delincuencia el crimen organizado ocupa la primera preocupación de los mexicanos según la encuestadora mitovsky en un acercamiento que hizo el año pasado la siguiente la pregunta que uno tendrá que hacerse y qué le toca hacer al sistema educativo para radicar la violencia la delincuencia en comunidades no nos vayamos muy lejos aquí a unos cuantos kilómetros de la ciudad a la lista de problemas habrá que agregar el estrencamiento económico y la falta de oportunidades laborales así como el deterioro y la falta de responsabilidad gubernamental y social que no es solamente responsabilidad del gobierno y social para evitar el ecocidio que se vive en el territorio mexicano la siguiente para ahí me encontré más bueno primero la parte económica el centro de estudios económicos del sector privado este año dice hoy el ingreso per cápita se ubica en niveles similares al del 2014 y hacia el cierre del 2024 podría llegar a niveles del 2018 esto nos habla pues de una situación económica negativa mala que desde luego afecta el bolsillo de los jefes de familia y las jefas la siguiente me encontré este esta frase de un periodista que México es un país de ecocidios autorizados si hay ecocidios legalizados no porque a veces la ley es muy blandita dicen los abogados no tiene dientes pero lo lo que se está viviendo es que hay ecocidios autorizados fuera de la ley obviamente y bueno el autor no quiere detenerme pues refiere a varios casos no desde terrenos en la costa en las playas hermosas que tiene México hasta contubernio que ocurre en los municipios para la edificación de un edificio de teroro de un arroyito que está por ahí etcétera que tiene que hacer la educación para resolver problemas del medio ambiente la siguiente la cultura no supe cómo calificar describir este subapartado a mí me llama la atención a lo mejor porque ya tengo algunos años y empiezo a juzgar a la chaviza ya pertenezco al grupo de la momiza entonces me siento me escandalizo de por qué estos muchachos hacen esto por qué están idiotizados pero hay que entenderlo desde un contexto más amplio México se ha sumado a un capitalismo globalizado siendo un país pobre hay una especie de aberración hay una cosa extraña hay una cultura que expresa contradicciones sociales predominio de intereses mercantiles diversiones superficiales potencializando por los medios de comunicación y las redes sociales las redes sociales llegaron de una manera tan sorpresiva que no sabemos no sabemos analizar no sabemos comprender y mucho menos sabemos manejar como padres como ciudadanos como autoridades la legislación está muy 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 atrás entonces es un medio es un ambiente cultural que contradice propósitos de un desarrollo humano integral de una sociedad desarrollada culta con ciertos valores que dignifiquen a sus habitantes entonces no supe la cultura de la banalidad hay un autor Sigmund Bauman que habla de la sociedad líquida C yo creo que va más allá va más allá tiene que ver con con prioridades tiene que ver con con convicciones que trascienden lo lo individual la la moda no va mucho más allá pero no supe cómo tratar entonces la situación de la educación que tendría que hacer ya vamos termino porque la siguiente es la participación ¿por qué somos así los mexicanos y tenemos lo que tenemos? eso lo lo escribí en la mañana cuando estaba revisando dije bueno es una lista de programas y bueno ¿por qué? ¿por qué Dios nos castiga de esa manera? dicen es resultado de nuestra historia son influencias internacionales son los proyectos de nación que estamos construyendo gobierno y sociedad son decisiones únicamente de los políticos malos o buenos o es porque la esencia del mexicano ¿verdad? sí es así obviamente la psicología del mexicano hay todo un debate ¿no? se ha escrito al respecto algo yo lo planteo para que ustedes me den la respuesta verdadera la siguiente preguntas claves estoy terminando para hacer cambios se requiere trabajar en diferentes frentes obviamente la educación no lo puede hacer todo en la política ¿sí? en la democracia construir consolidar instituciones democráticas en lo económico desde luego es fundamental yo tengo un hermano que es economista Fernando Camacho ¿sí? y él dice es que la solución de todos los problemas del país está en la educación y yo que soy educador digo la solución de los problemas está en la economía y por eso nos queremos porque combinamos ¿qué puede hacer la educación para resolver toda esta problemática? ¿qué le toca hacer al gobierno y qué a los diferentes actores sociales del país? la siguiente la utopía aquí es donde van a participar la utopía es la sociedad perfecta con personas felices que no existe Tomás Muro acuñó la palabra en el siglo XVI en una obra del mismo nombre en la que imaginó una isla desconocida donde se llevaría a cabo la organización ideal de la sociedad la siguiente la utopía está en el horizonte camina dos pasos ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá entonces ¿para qué sirve la utopía si nunca la vamos a alcanzar? ¿verdad? este escritor uruguayo Eduardo Galeano se responde sirve para caminar la siguiente a mí me gusta terminar con una extraordinaria literata maestra chilena premio Nobel que llegó a México en el renacimiento mexicano posrevolucionario como muchos que llegaron Dinamo Dotti ella como buena maestra dice muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar el niño no puede ahora es la hora se están formando sus huesos se está haciendo su sangre y se están desarrollando sus sentidos no podemos responderle hasta mañana su nombre es hoy la siguiente muchas gracias aplausos